¿Qué más chicos? ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo han estado en este video? Vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de México vs Brasil Está bien de que son las dos economías más grandes de Latinoamérica pero últimamente no se sabe qué economía lleva la delantera sobre cuál Encontramos que en Brasil tenemos grandes ciudades entre ellas hay dos megaciudades mientras que en México solamente encontramos una, pero cuál es la diferencia realmente de estas macroeconomías en Latinoamérica, porque de pronto algunos tienen dudas de qué país es más rico que otro y eso es debido a que Brasil ha tenido una recesión económica y que de alguna manera ha afectado el crecimiento del país y que México ha tenido un boom muy impresionante y eso hace que muchas personas tengan en presente que México es la economía más grande de Latinoamérica en estos momenticos De pronto, en algunos otros términos México aún no supera a Brasil pero es evidente que México va por muy buen camino Veamos el siguiente reporte México es una nación de aproximadamente 120 millones de habitantes que en comparación con Brasil que tiene aproximadamente 235 millones de habitantes parece que la idea del título de este video no parece compaginar y no tendría coherencia comparar estas dos macroeconomías ¿Pero qué hace suponer que México es una nación que pronto superará al Brasil? Según estudios internacionales la economía mexicana crece a un ritmo mucho mayor que la brasilera y que además Brasil está pasando por una recesión económica donde la inflación se consume al país México está cerca a los Estados Unidos de América esto le ha propiciado que las relaciones económicas y políticas de estos dos países se estrechen cada vez más permitiendo que las inversiones extranjeras en México y en sus grandes ciudades sean cada vez más frecuentes Ciudad de México Guadalajara Monterrey Puebla solamente por mencionar una de sus grandes ciudades son las que actualmente concentran gran parte el crecimiento de este país solo por mencionar de pronto Monterrey es una de las ciudades que más estabilidad financiera tiene y para su población es comparable con ciudades mucho más grandes como Lima o Bogotá Brasil aún conserva ese puesto como que al parecer lo conservará por muy poco tiempo ¿Pero por qué? si Brasil tiene mucha más población la verdad es que entre ser un país más grande y tener obviamente un potencial mayor pero no tener las instituciones más fortalecidas y tener un país totalmente transparente se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el gobierno brasileño además México es una de las naciones que más crece en el mundo y que de alguna manera está erradicando de su territorio la pobreza extrema entonces ¿cuánto tiempo realmente tomará en que México tome las riendas de Latinoamérica como la nación más poderosa? al parecer en tan solo 8 o 10 años si estos índices se mantienen para el año 2028 o 2029 máximo tendremos a México como la economía más grande de Latinoamérica y ahí Brasil tendría que empezar a reanalizar o a profundizar mucho más acerca del término económico que ha implementado para el crecimiento del gigante sudamericano no siendo más chicos los quiero ver en la caja de comentarios ustedes que piensan que datos adicionales pueden anexarle a este video ahí los espero que estén bien deja tu valiosa opinión en la caja de comentarios nos vemos en un próximo video ¡Gracias!